El ser humano, cuando no está en esta línea de pensar, sentir y hacer, entra automáticamente en crisis existenciales. ¿Qué es ser una mujer empoderada? Tres actitudes que nos alejan de nuestro poder. Ahora, el término empoderada creo que se ha banalizado mucho, por no decir que se ha quemado, que se le utiliza también para otro tipo de cosas. O sea, yo soy empoderada, o sea, creo que se ha distorsionado. No hablemos de empoderada, hablemos de mujeres con poder, ya. ¿Qué nos aleja de ser una mujer íntegra? Una mujer íntegra en alma, cuerpo y espíritu. Me encanta lo que dices porque justamente con eso inicio. Una mujer empoderada no es ni la más fuerte, ni la más exitosa, ni la más millonaria, ni la más hermosa, sino es la que más se ama. Cuando una mujer se ama de verdad, Mariela, se vuelve invencible. Y es ahí cuando nos damos cuenta que ser una mujer empoderada es aquella que tiene control y balance de manera consciente en todas las áreas de su vida, física, emocional y espiritual. Cuando hay esta conciencia de este balance, es realmente cuando una mujer puede ser considerada empoderada. Porque como bien tú lo dijiste, en este concepto que se ha tergiversado mayormente, vamos deslindando el resto de modelos que son ciertamente aceptables y sobre todo que son reales. Como por ejemplo, mira, una maestra de una parroquia rural es una mujer empoderada siempre que el ser maestra haya sido su sueño, siempre que se levante cada día con esa intención y esa motivación de ir a formar a niños y a jóvenes y regrese sintiéndose tan satisfecha de haber aportado a su comunidad y de haber cumplido sus sueños. Eso es ser una mujer empoderada. Una mujer empoderada también es una mujer que de pronto su sueño es tener una tienda en el barrio y que a través de esa tienda pueda dar un servicio y una asesoría, porque ahora las tiendas se vuelven tan integrales hasta con servicios bancarios y que realmente una mujer sienta que a través de eso puede ser un canal de bendición y de producción para un sector. Eso la convierte en una mujer empoderada, no necesariamente como lo que nos muestran en Instagram o en las revistas, de que una mujer empoderada es la mujer guapa, hermosa, perfecta, que viaja por todo el mundo y es importante hablar de eso porque realmente cuando hay este balance consciente en nuestras tres áreas es realmente donde nos podemos considerar estas mujeres con poder porque realmente las mujeres nacemos con este poder, pero hay tres actitudes, Mariela, que nos van alejando de este poder y va a ser maravilloso que podamos compartirlo a partir de ahora. Por favor, estamos al pendiente, doctora. Y la primera, la primera actitud que nos separa de nuestro poder, Mariela, es que no somos asertivas. ¿Y a qué me refiero con la asertividad? A esta capacidad de poder expresar nuestras necesidades de una manera correcta. Recuerda que venimos de una formación en la que normalmente nos enseñan dos tipos de lenguajes nada más y que son extremos. Uno, el lenguaje pasivo. Cuando nos dicen, mira, no hagas problemas, mejor no digas nada, quédate calladita. Y ya ves esta frase terrible de calladita te es más bonita, en el que hacen que una mujer realmente pierda su voz y que no puede expresar sus necesidades. Habrá muchas mujeres que dicen, no, yo soy una mujer empoderada porque yo me arreglo, porque yo trabajo. Pero qué pasa, sobre todo, cuando entra en una relación sentimental. Pierde su voz, pierde su esencia. Son estas mujeres en las que, ya hemos hablado en otros momentos, entran en este síndrome de la cenicienta, donde su pareja pues le pregunta, ¿y qué quieres hacer hoy? Lo que tú quieras, mi amor. ¿Y qué quieres comer? Lo que tú quieras, mi vida. Es realmente estas mujeres que pierden su voz, que siempre están a la sombra, que se vuelven realmente en esa sombra de lo que el hombre le dice. ¿Y lo hacen porque les da pereza? ¿Los hacen por no llevarle la contraria? ¿O los hacen porque realmente están anuladas? Me encanta que me preguntes eso porque esto ocurre porque detrás de eso hay una herida que normalmente tiene que ver con una herida de abandono o una herida de humillación. Y es importantísimo que cada mujer revise en su historia familiar esto. Porque fíjate, tenemos la anécdota de que todas conocemos, o una amiga de una amiga nos contó, de estas mujeres que de pronto en su casa se vuelven mujeres bravas, esposas, que no le permiten nada a nadie. Pero resulta que entran en una relación sentimental y empiezan a aceptar todo lo que nunca aceptaron. ¿Verdad? Creo que todas conocemos algún tipo de mujer así. Y es que realmente esto tiene que ver con una herida de abandono o de humillación. Cuando seguramente en su historia familiar se dio este tema del abandono, o también en el contexto de la comunicación, la pequeña aprendió que cuando mamá hablaba, pues su voz no era escuchada, su voz era minimizada. O incluso cuando ella era pequeña recibía frases como tú cállate, no digas tonterías, no sabes lo que dices. Y es realmente cuando se va aprendiendo que la voz no es importante a la hora de expresar nuestras necesidades. Pero doctora, le pasa mucho a las hijas más chiquitas, a los hijos más chiquitos, que realmente, o sea, yo de chiquita me sentía la última rueda del coche, en verdad, porque tenía a todos mis hermanos antes y todos opinaban, y papá los escuchaba, los grandotes estos, y a mí no. O sea, es muy normal, yo creo, y no sé si le pasó a usted, que los chiquitos, o los que, no sé, tienen, no sé, no son los preferidos, no lo sé, les pasa esto. Es muy normal. Sí, pero también date cuenta que quizás, en el ejemplo que tú das, de manera personal, tal vez era porque eran varones a los que se los escuchaba más. Venimos, recuerda, de una programación muy machista en la que la mujer, pues, si acaso tenía voz, pero no votó, si acaso tenía voz, pero no votó, y realmente, sobre todo en el tema de establecer los derechos, no lo había, o sea, podrían ser, hablando de la generación pasada, grandes padres de familia, grandes esposos, pero a la hora de decisiones, la mujer no tomaba acción, o sea, la mujer casi que, pero no piensa meterse y opinar, ¿cierto? Exacto, exacto, y ahora, y ahora lo vemos claro, doctora, y usted lo está describiendo de una forma muy gráfica, ¿no? La mujer toma esa actitud porque parece que genéticamente, o realitariamente, cuando entran neuronas, no se logra sacar a un todo este tema de que no, tú no votas, tu opinión no importa, tú eres mujer, tu opinión es menor, no puedes pensar tan inteligentemente como un hombre, no tienes sentido común, el hombre sí, probablemente eso está en nuestro esquema mental allí. Así es, y es por eso que nos vamos al otro extremo de la comunicación, donde aquello que no hablamos, no lo expresamos, pero sí lo sentimos, y ojo, es ahí donde se derivan muchísimos problemas con nuestro estómago, porque cuánta rabia nos tragamos, cuántas palabras que no decimos realmente se quedan dentro y es realmente donde nuestro cuerpo, que es el órgano más sabio, lo expresa de una manera, porque luego nos vamos al otro extremo, que es esperar a estar molestas para decirlo agresivamente, porque pareciera que tener ira nos da esa licencia para matarnos, ya ves que muchas veces decimos, ah no, es que como estaba molesta, por eso le dije lo que tenía que decirle, y por qué no antes, porque pareciera que la ira es como esa licencia, ese permiso que tenemos para expresar, y es ahí donde como nos vamos al otro extremo, terminamos siendo locas, desenfrenadas, las intensas, pero es realmente porque no hemos logrado ese punto intermedio que es el ser asertivas, que realmente nos permiten conectarnos con nuestro poder, creo que todos conocemos personas o mujeres que decimos, wow, cómo lo hace, tiene una capacidad de decir no de una manera tan linda que todo el mundo le hace caso, porque realmente lo hace de una forma asertiva, y es aquí donde las invito a que si ustedes se sienten identificadas con esta falta de asertividad que les está robando ese poder, empiecen primero a reconocer sus emociones, a sanar esas heridas de abandono, de humillación, que muchas veces tiene que ver con nuestra infancia, pero también empezar a ejercitar nuestro poder, empezar a pensar que decir no no nos convierte en personas malas, porque ese ha sido un gran error de esta distorsión, pensar que las personas buenas siempre dicen sí a todo, cuando realmente decir no no tiene que ver con nuestra bondad, empecemos a establecer frases como no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo, no voy a participar, recuerden que el tono es muy importante también, por eso la importancia de no irnos al extremo de estar molestas, lo podemos decir de una forma dulce, contundente, pero también muy clara, y que obviamente las personas que nos aman lo van a entender, y aún cuando no lo entiendan inicialmente, también les vamos a enseñar, a mostrar cómo realmente establecer esos límites a través de la asertividad que es realmente lo que nos devuelve nuestro poder, María. Muy bien, excelente. Doctora, nosotros podemos desglosar este tema hasta mañana, pero ya vamos al segundo, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Rápidamente, segunda actitud que nos roba o nos aleja nuestro poder y es no ser congruentes, es decir, que lo que pensamos, sentimos y hacemos va totalmente por lados diferentes. El ser humano cuando no está en esta línea de pensar, sentir y hacer, se entra automáticamente en crisis existenciales y es ahí cuando realmente las mujeres en este caso podemos llevarnos a extremos donde queremos una cosa, pensamos otra cosa y terminamos haciendo otra cosa, cayendo en el síndrome de la salvadora, de aquellas mujeres que queriendo decir no terminan diciendo sí, diciendo sí por temor a ser abandonadas y es ahí cuando estas mujeres eligen o acercan a los chicos malos, a los que terminan resolviéndole esos problemas físicos, económicos sobre todo y emocionales. Entonces aquí la intención es mirar que hay una herida de abandono que nos toca sanar y que una vez que lo hacemos podemos realmente entrar en esa congruencia de que podamos siempre pensar, sentir y hacer en la misma línea. Muy bien, perfecto, no ser congruentes sino que coger fuerza de donde no tenemos para poner límites. Aprender a escucharnos, aprender a escuchar nuestros pensamientos, a conectarlos con nuestras emociones sin ese miedo al rechazo porque hay que entender que la persona que nos ama, Mariela, nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos y en ese sentido nos pueden amar aunque nos falte un brazo, aunque nos falte una pierna porque en este error pensamos que hacer tanto por los demás nos va a asegurar que nos amen y eso termina siendo un boicot porque resulta que las personas se terminan pues justamente aprovechando de eso y también abandonando. Muy bien, perfecto doctora, continuamos entonces. Y la tercera actitud que nos separa de nuestro poder es no habernos reconciliado con nuestra energía femenina, Mariela, tan importante porque fíjate que en este exceso de la energía masculina nos volvemos mujeres duras, rudas, agresivas, escondiendo realmente nuestra sutileza, nuestra ternura y sensibilidad propia, mujeres que provocan miedo pero no provocan atracción y realmente caemos también ahí en el síndrome de la narcisista donde sentimos que lo podemos todo, que no necesitamos a ningún hombre cuando en realidad lo que hacemos es abandonarnos en esta desconexión humana donde claro, para que no nos hieran ponemos como esta barrera pero realmente lo que estamos haciendo es desconectarnos de esta condición humana que nos permite sensibilizarnos y vivir una experiencia humana que es realmente lo que venimos a hacer. No venimos a hacer murallas, venimos a ser humanos y si hay situaciones que nos siguen doliendo es porque no hemos revisado que muchas veces tiene que ver con estas heridas de la infancia que no hemos sanado y que cuando lo hacemos empezamos a acercar personas porque somos imanes humanos que realmente vamos a coincidir con las mismas situaciones y ya no necesitamos estarnos cubriendo del dolor convirtiéndonos en mujeres que realmente no lo somos. Cuando llegamos a este punto intermedio porque tenemos esas dos energías realmente logramos establecer este equilibrio pero sobre todo esta bondad de la mujer que nos permite sensibilizarnos y volvernos estos seres mágicos que realmente somos las mujeres capaces de sanar con un beso desde una rodillita raspada hasta un corazón herido. Lo que pasa es que nos hemos convertido en este momento y nosotros nuestra generación en general doctora ¿dónde se me fue? Mariana Bermuda psicóloga estoy acá estoy en teléfono nos hemos convertido en guerreras y no en diosas del amor como siempre hemos sido ¿por qué? porque nos ha tocado doctora entonces ¿cómo podemos reactivar tips para reactivar ese reconciliarnos con nuestro ser femenino y con nuestro ser mujer? Mira hay algo que nos ayuda muchísimo y es dejar la resistencia y esta resistencia tiene que ver con el hecho de decir no yo no necesito nada yo estoy muy bien yo no necesito ayuda cuando realmente todos la necesitamos porque todos tenemos heridas todos absolutamente todos traemos heridas que realmente tienen el propósito de llevarnos a entrar en este proceso personal que nos va redescubriendo en nuestra verdadera esencia algo fundamental también Mariela es el perdón perdonarnos a nosotras mismas porque realmente tendemos más tenemos más empatía para perdonar a los demás pero no para olvidarnos y entramos en esa autoexigencia de que debía haber hecho mejor o antes hubiera tomado mejores decisiones tenemos que entender que siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y antes no teníamos los recursos que el día de hoy la vida nos ha permitido dar la experiencia nos ha permitido tener y cuando realmente nos perdonamos entendiendo que siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido realmente abrazamos esta vulnerabilidad que nos vuelve fuerte sin vulnerabilidad no hay fortaleza ambas se complementan y es ahí cuando realmente sacamos nuestra verdadera fortaleza que es interna no es externa no nos equivoquemos en pensar que siendo mujeres rudas y siendo mujeres que alejan a los otros nos vamos realmente a dejar ver como mujeres de fortaleza porque nuestra verdadera fortaleza está adentro vivamos nuestra sensibilidad permitámonos disfrutar de algo maravilloso como es la ternura la sutileza la sensibilidad que tenemos las mujeres y que una vez que hemos sanado nuestras heridas que nos hemos perdonado podemos llegar a ese punto de equilibrio donde podemos sentirnos poderosas siendo humanas y yo creo que es ahí realmente cuando una mujer se vuelve empoderada por eso por eso es bonito cuando las mujeres vuelven al lugar a la casa por eso la mujer por ejemplo Tatiana que está ahí que se acaba de casar pero yo sé que cuando ella está con su papá se siente una niña de cinco años y solo le falta decir agú de tres meses pero ¿por qué? porque es bonito conectarnos con esa niña que tenemos interiormente y muchas veces el acercarnos a nuestros familiares que puede ser un tío un papá una mamá un hermano son los que nos activan ese ser interior tan bonito que tenemos como mujeres doctora y como personas que necesitamos de alguien también anímicamente no solamente pues sexualmente o como pareja o económicamente sino que hay otras necesidades muy lindas que vienen de la familia y de esa gente que nos va a sentir como siempre nos hemos sentido así es y lo importante Mariela es que algo maravilloso que dijiste todas tenemos esa niña interior que nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas por eso la importancia de visitarla de preguntarle qué necesita ahora porque resulta que ahora yo le puedo dar esas necesidades papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron pero ahora soy yo la que puedo darle a esa niña seguramente la seguridad el amor repetirle o recordarle que no fue su culpa y que seguramente hoy está más segura porque tiene a la persona que se hace cargo que es su adulta cuando hacemos eso Mariela entramos en esa conexión tan maravillosa en la que lo de afuera es un complemento porque fíjate la familia no siempre va a estar y a veces tomamos ese riesgo de que cuando dejamos todo hacia afuera y cuando ese familiar se va sentimos que queda un vacío que no se puede llenar cuando en realidad tenemos la posibilidad de quedarnos con todo aquello que está dentro de nosotros que es donde quedan todos estos afectos y todas estas enseñanzas las personas que se van no se van realmente porque todo aquello que nos dieron se quedan dentro de nosotros pero ¿sabe por qué le hago esta referencia doctora? porque hay mucha gente que dentro del vorágine de la vida se olvida de visitar a sus papás se olvida de disfrutarlos se olvida de llamarlos y entonces cuando ya se van se quedan con ese vacío aún más profundo porque ahí sí que no van a encontrar a la niña interior nunca porque van a sentir que pudieron dar más y no lo dieron entonces a eso voy doctora por ejemplo antes de finalizar cuando usted visita a quién se siente una niña se siente vulnerable ante el amor de esta persona y se siente feliz y como que tuviera cinco años cuando está al lado de quién de mi mamá indiscutiblemente sí pero dijiste algo maravilloso Mariela la oportunidad de estar a cuentas siempre eso nos permite también dejar que esa niña vaya creciendo e ir soltando a mamá eso es un regalo de amor también ¿sabes por qué? porque cuando a ella le toque irse tendrá la satisfacción de decir hice bien mi trabajo quedan en buenas manos que son nuestras propias manos porque nadie podrá después de Dios nadie podrá cuidarnos más que nosotros mismos y con eso le evitamos el trabajo de ser carga para otros de ser responsabilidad para otros a veces para los hijos para la pareja que no le corresponden ellos son regalos que la vida realmente nos da para acompañarnos en un tránsito que es personal entonces qué maravilla lo que tú dices porque efectivamente sí es una invitación para estar a cuentas con nuestros afectos para realmente conectarnos que es lo que hablábamos hace un momento cuando creemos que estamos empoderadas y nos volvemos en estas mujeres narcisistas nos desconectamos del resto porque pensamos que no necesitamos de nadie cuando en realidad pues somos seres sociales Mariela y que necesitaremos siempre de todo siempre necesitaremos de ese abrazo de esa sonrisa de ese silencio que realmente la vida nos va a permitir siempre tener con las personas que amamos con la familia que tenemos y con la familia que escogimos que realmente también son los amigos así es doctora qué bonito qué buena charla de la previa del 8 de marzo 7 de marzo lunes 7 de marzo no me voy a equivocar con la fecha como siempre pero bueno mi querida doctora un abrazo para usted me imagino que sus tutoriales están en canal youtube o en algún lado alojado para que la gente en la noche también pueda verlo así como ven cocinemos con Mariela claro que sí gracias fíjate justamente el último vídeo en youtube es mi masterclass que se llamó mujer empoderada sanando desde el amor propio donde hablo en desarrollo porque esto es un tema inmenso de hora 50 de estas tres actitudes de las heridas que hay detrás de ellas pero sobre todo del método que nos permite realmente sanar nuestras heridas y una vez que hayamos sanado nuestro amor propio y que empecemos a establecer este amor genuino es realmente donde nos volveremos esas mujeres invencibles ¿cómo se llama su canal doctora Bermúdez? Mariana Bermúdez psicóloga muy bien muchísimas gracias allí estaremos entonces gracias doctora un abrazo un abrazo ¿qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de ECUER Urbaceo municipio de Guayaquil ATM Interagua Calipto Ceviches de la Rumiñahui UTEC McCormick Miraflores Tramontina Oriental Industria Alimenticia Gran Duval y Ultra Bon Prof clásico de la Rumiñahui le sac Historia Mam Rey Julián la Rumiñahui S중 можем illas stat